Bebe no, bebe no, bebe no, bebe no, bebe no, tanto el tiempo que voy a buscarte y no te encuentro Esta distancia me está matando, este amor quiero que siga un tiempo más Quiero decirte que te quiero y no te quiero cambiar, porque con vosotras no hay Las discusiones que teníamos que terminaban, un beso que me volví a enamorar Eso en otro lado no voy a encontrar, espero mami que no olvide jamás Porque bueno si en mi mente siempre estarás No sé qué hacer por favor de nosotros paso y vos te vas a ver Pero por lo menos algo nuevo pudimos probar y cuando me necesite por ti voy a viajar Bebe no, 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 bebe no Matando Bebé, no entiendo Qué pasó Ahora estuvimos juntos Y todo se marchó Junto a vos Junto a vos Junto a vos